Bien, reitero nuevamente mi saludo. Bienvenido a este encuentro virtual de Educación Ciudadana. Un gusto poder compartir con ustedes nuevamente. Como les estaba comentando hace un instante, me interesa comenzar, obviamente, sabiendo o que ustedes me vayan recordando qué fue lo que hicimos en la clase anterior. Así que, bueno, tiene la opción en este instante de reactivar por sí mismo su micrófono. Y una vez dicho todo eso, obviamente vamos a comenzar con el encuentro del día de hoy, con la clase del día de hoy. Voy a compartir pantalla también en este preciso instante. Allí se cambió la pantalla y, como dice acá, comencemos con un resumen o algunas ideas principales de la clase anterior, ya sea el tema o algún concepto que se haya mencionado y que sea importante. Dejo la palabra abierta a ver si alguien la quiere tomar, o si no, yo elijo alguno para que me vaya recordando. Los derechos humanos. Ya, gracias Constanza. A ver, voy a ir anotando. A ver, si bien tal vez esto no lo vimos específicamente en la clase pasada, porque lo vimos en la clase antepasada, pero igual está dentro de las temáticas que hemos conversado, así que igual es correcto. Derechos humanos. Vimos que entendemos por ciudadanía. Ya, muchas gracias Constanza. Constanza, entonces respondimos, ¿cierto? O estuvimos conversando sobre esta pregunta, ¿qué entendemos por ciudadanía? Y a partir de esa pregunta, de qué entendemos por ciudadanía, fuimos hablando de algunas cosas importantes. ¿Qué me puede recordar algún, algo tal vez más particular respecto a eso, a la ciudadanía? El sufragio. Ya, mencionamos algunos aspectos importantes dentro de la propia ciudadanía, como la existencia del sufragio. ¿Qué más? Y de cómo ejerciamos ciudadanía también. Que el hecho de participar en juntas de vecinos, protesta, nosotros ejerciamos nuestro derecho. Ya, muchas gracias Matías. Bien, con esos puntos creo que ya tenemos un panorama general respecto a lo que hablamos y respecto a lo que vamos a seguir hablando. Ya, hoy día, vamos a continuar trabajando sobre este concepto de ciudadanía, que es muy amplio, y que es muy importante que ustedes, obviamente, lo puedan comprender. Ya, así que vamos a acá. Este es el tema más específico de hoy día. Ya comenzamos hablando de ciudadanía en la clase anterior, pero hoy día hablamos particularmente sobre la ciudadanía activa, porque una cosa es la existencia, la existencia de la ciudadanía, pero otra muy distinta es qué tan activa es esa ciudadanía en una determinada sociedad. Entonces, hoy día, vamos a especificar justamente en aquí. El objetivo es bastante similar, o es el mismo que el anterior, porque es el mismo tema, no más que en ramas distintas. Evaluar las características del funcionamiento de la institucionalidad democrática, formas de representación, y su impacto en la distribución del poder en la sociedad, a la luz del bien común, la cohesión y la justicia social. Aquí, bueno, en el objetivo, obviamente, podríamos hacer énfasis esencialmente en las formas de representación, y su impacto en la distribución del poder, que es algo que tal vez muchas veces no nos detenemos a pensar, pero el cómo está distribuido, no sé, cómo se eligen diputados, senadores, alcaldes, concejales, obviamente tiene una directa consecuencia en cómo va a funcionar una sociedad en cualquier país. Entonces, del objetivo destacamos esto que acabo de subrayar. Ahora, al igual que la clase pasada, comenzamos con una pregunta, pero que va con un concepto extra, porque ya les dije al principio que ciudadanía y ciudadanía activa no son necesariamente lo mismo, pueden ser similares, pero no son lo mismo. Y les pregunto a ustedes, ¿qué entendemos entonces por una ciudadanía activa? ¿Cómo se refleja aquí una ciudadanía activa? Pueden escribir en el chat o pueden reactivar sus micrófonos. Una que participe con la gente, ¿puedes? Ya, muy bien, muchas gracias. Voy a anotarlo acá entonces, en esta lluvia de ideas. Una que participe mucha gente. Voy acá a editar texto. Participación masiva voy a colocar. Ya, una participación masiva. ¿De qué otra forma, entienden ustedes, se da una ciudadanía activa? Es una participación como basada en su derecho y unas obligaciones. ¿Cómo que según eso participan? Ya, ok, Araceli, muchas gracias. Voy a anotarlo también. A ver, una participación de Ciaraceli basada en sus derechos y deberes. Voy a dejarlo como, si hablamos de ciudadanía activa, yo creo que es importante el conocimiento de los derechos y deberes. ¿Quién más quiere agregar algo? ¿A qué entendemos? Puede ser también el conocimiento de lo que está pasando con su país, con su comunidad, ya sea a nivel población o a nivel país. Ya, muy bien, muchas gracias. También voy a anotarlo. Es muy importante. Y esto que estamos mencionando, chicos, no es algo lejano. O sea, no es algo que estamos hablando que ocurrió hace 200 años atrás ni algo que le va a ocurrir a alguien que va a vivir 200 años en el futuro, sino que es algo que tiene una consecuencia directa en nosotros, en mi caso, en el caso de ustedes. Si ustedes son conscientes de esto que estamos anotando, pueden cambiar muchas cosas o pueden entender las cosas de una forma distinta. O sea, Constanza entonces mencionaba el conocimiento tal vez de la propia sociedad y de la realidad que se da dentro de esa sociedad. Muy interesante aquí estos puntos que han mencionado los compañeros. Agreguemos dos más. Pueden ser muchos más, pero agreguemos dos más. Mister, quizás a partir de ese conocimiento como de la realidad de la sociedad, la misma ciudadanía o las autoridades de esa ciudadanía como que pueden tomar acción con respecto a temas, por ejemplo, no sé, arreglar caminos o no sé, cosas así. Ok, la proactividad, ¿cierto? Vamos a agregarlo también acá. Muy cierto lo que menciona Valentina. Aquí es esencial y vital este concepto que acabo de anotar y que mencionaba su compañera, que es el de la proactividad. Obviamente la proactividad va a ser importante en cualquier ámbito de nuestras vidas. O sea, ustedes como estudiantes deben ser estudiantes idealmente proactivos como profesor es lo mismo, pero si lo llevamos también a un ámbito que es lo que estamos mencionando, la ciudadanía, el poder, las autoridades, es vital que sean proactivos. Y como mencionaba su compañero, en cosas tan esenciales como, por ejemplo, el tener la iniciativa de arreglar un camino, el tener la iniciativa de mejorar una situación que es perjudicial para algún grupo familiar, etcétera. Pero ser siempre proactivo. ¿Ok? Muy bien, Valentina. Y un punto más. ¿Quién más agrega un punto para decir qué se entiende por ciudadanía activa? No sé si está bueno, pero como el hecho de poder dar, o sea, participar en la ciudad pudiendo dar tu opinión y compartiéndola con el resto. Pero no sé si está bueno. Sí. 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 Gracias, Aníbal. Pensé que ya me había reactivado, que lo había silenciado. Pensé que era mi net. No, ahí estamos bien. Repito, como mencionaba su compañera, el aspecto de dar su opinión en la misma sociedad es tal vez uno de los más importantes de todo. Creo que es esencial para hablar de una ciudadanía activa el poder entregar tu opinión. ¿Ya? Entonces voy a dejarlo acá como entrega de opinión. Bien, ahí entonces tenemos cinco puntos que salieron de aquí mismo, de ustedes mismos y que son correctos. ¿Qué entendemos por una ciudadanía activa? La participación masiva, el conocimiento de los derechos y los deberes, el conocimiento de una sociedad, la proactividad y poder entregar tu opinión. Ahora yo creo que este punto este de entregar tu opinión es fundamental que se conecte con otros puntos. Por ejemplo, con el conocimiento de derechos y deberes. Si tú vas a entregar tu opinión, que sea siempre basado en esto, en saber que tú tienes ciertos derechos y tienes que cumplir ciertos deberes. en saber lo que estás hablando. Hoy día cuando vemos a la clase política, yo creo que ustedes lo han visto de repente en televisión o lo han escuchado en la radio o lo han leído en alguna red social, nos damos cuenta de que hay muchos personajes políticos que realmente no tienen mayor conocimiento de lo que ocurre en la sociedad, digamos, en parte importante de la sociedad. No tienen idea de cuánto cuesta un pasaje en micro, no tienen idea de cuánto se demora la gente muchas veces en llegar a sus trabajos, sobre todo en ciudades grandes como Santiago. Entonces, por eso es importante que cuando alguien vaya a entregar su opinión, sea un personaje político o sea un ciudadano como nosotros, tenga noción de estos dos puntos. No sé si se entiende. Ese es el tema entonces que estamos conversando y vamos a trabajar el día de hoy. Voy a borrar esto que acabo de subrayar. Cualquier duda o consulta ya saben que tienen la opción ahí de poder activar sus micrófonos así que me indican no más, no hay problema con eso. Ya vamos a proyectar. Ahí está lo que acabamos de anotar y vamos al siguiente punto. Les hago una pregunta. ¿Ustedes saben qué es el consejo para la transparencia? Ahí si alguien lo sabe que me diga sí, que me escriba en el chat sí o que escriba no, no sé. ¿Saben lo que es el consejo para la transparencia? Al parecer no, a ver, en el chat creo que hay algo, pero estoy justo anotando un compañero que acaba de ingresar. A ver, Mati, Valentina y Connie dicen que no conocen, me imagino que los demás tampoco lo conocen porque si no alguien me hubiese dicho que sí. Ese entonces es el primer punto que vamos a ver hoy día y que es importante y que tiene una directa relación con lo que estábamos hablando recién, ¿cierto? Cuando hablamos de que hay que tener un conocimiento de la sociedad, de nuestra sociedad, de que hay que tener un conocimiento de la existencia de los derechos y deberes, por ejemplo, es importante saber qué es este consejo para la transparencia, ¿ya? Araceli indica que al parecer es una corporación que fiscaliza. Sí, Araceli, va por ahí, ¿ya? De hecho, ahora, en este preciso instante, vamos a ingresar a la página consejotransparencia.cl para que ustedes puedan tener conocimiento de qué es esta herramienta, ¿ya? voy a compartir pantalla. Acá está. Ya, ahí se cambió la pantalla, miren, estamos en la página, se llama consejotransparencia.cl, ¿ya? Esta página, o en este lugar, más bien, nosotros, como ciudadanos comunes y corrientes, podemos tener acceso a una serie de documentos y a una serie de informes que los organismos públicos deben tener y deben realizar. Muchas veces uno se pregunta en ciertos lugares, oye, pero aquí, ¿quién fiscaliza esto? O, ¿cómo sabemos que esto está funcionando realmente, una institución determinada? Bueno, todas esas instituciones, sobre todo instituciones y organismos del Estado, deben actuar bajo la lupa, bajo la mirada, bajo la fiscalización de este Consejo para la Transparencia, ¿ya? Entonces, hoy día, o en este instante, más que nada, me interesa mostrarles un poquito la página y que ustedes puedan tener conocimiento, ¿ya? Por ejemplo, acá, obviamente, estamos en lo que es la portada y vayamos viendo algunos puntos. Por ejemplo, acá sale quién es, cómo está compuesto el Consejo Directivo, este Consejo para la Transparencia, algunas noticias respecto a la misma. Por ejemplo, hace unos días atrás se estaba hablando de la rebaja en la dieta parlamentaria, ¿ya? Es decir, bajarle el sueldo a los diputados, a los senadores, a las autoridades políticas como los ministros, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá, el presidente del Consejo para la Transparencia dice que está bien orientado pero faltan medidas para resolver. Todo esto, todas estas acciones que van tomando o decisiones que van tomando las autoridades finalmente deben pasar por este organismo. Miren, Transparencia, Protección de Datos Personales, Coronavirus. Vayamos a ver, por ejemplo, qué aparece en este link. Acá, datos de interés. ¿Qué es la ley de transparencia? ¿Qué información puedo solicitar? Vayamos, por ejemplo, acá. ¿Qué información podemos solicitar nosotros como ciudadanos en este consejo? Después, algunas preguntas como acceder a la información que necesito, si no, conforme que hago, aparecen algunas estadísticas, análisis, ¿ya? A ver. No sé si se les cambió la pestaña porque finalmente cuando compartió en Google Chrome no he cambiado la pestaña. No sé si cambió la pestaña ahora. ¿Me pueden decir ahí? Sí, mister. Ah, ya, ok, gracias. Ahí, por ejemplo, estábamos recién en Transparencia y Protección de Datos Personales del Coronavirus. Dice, a través de este minisitio, es posible acceder a información sobre las principales acciones, recomendaciones y propuestas impulsadas y comunicadas por el Consejo de la Transparencia en este contexto de pandemia. Y ahí aparece, por ejemplo, información sobre la importancia de la protección de los datos personales. ¿Ya? Y ahí hay un informe y que eso tiene validez para todos nosotros, digamos, en este instante. Después, por ejemplo, y esto es muy importante, ¿qué información puedo solicitar? Cualquier información elaborada con presupuesto público. O sea, si nosotros tenemos dudas de si una obra determinada se realizó de forma correcta o cuántos recursos se gastó en una obra que nosotros sabemos que es pública, nosotros podemos solicitar esta información. ¿Ya? Los actos y resoluciones de los órganos de la Administración del Estado, sus fundamentos, los documentos que le sirven de sustento, eso está dentro de lo que se puede pedir. También se puede pedir, acá estoy por si acaso, toda la información elaborada con presupuesto público, cualquiera sea el formato o soporte en que se contenga. ¿Ya? Ahí es entonces alguno de los puntos que cualquiera, insisto, cualquiera de nosotros puede solicitar. ¿Ya? Y acá ustedes pueden ver hacer un reclamo, ahí aparece todo lo que es la historia de esta de este organismo del Consejo para la Transparencia, ahí está el punto de fiscalización que mencionaba delante Araceli. Dentro de sus atribuciones, estoy leyendo acá, el Consejo para la Transparencia fiscaliza organismos públicos, municipalidades, corporaciones de educación y salud, universidades, fundaciones. Entonces, cuando ustedes tengan dudas respecto a el funcionamiento de cualquiera de estos organismos, saben que pueden acudir al Consejo para la Transparencia. Me interesa obviamente que puedan tener conocimiento, así que ahí lo pueden anotar en alguna parte. Consejo Transparencia punto C, una herramienta fundamental para poder tener opinión, una opinión fundamentada, cuando yo quiera darla en algún contexto. Otra pregunta, ¿cuál es nuestro rol como ciudadanos en una democracia? Obviamente hay que tener conciencia de que estamos, nos guste o no, o estemos de acuerdo o no, en un contexto democrático, por lo menos de acuerdo a ciertos parámetros, ciertas normas, nosotros nos encontramos dentro de un contexto de democracia. Y obviamente aquí es importante destacar que no debemos ser ciudadanos pasivos, más bien debemos ser ciudadanos activos, de hecho de ahí el tema y el título del día de hoy. ¿Qué mensaje les entrega la imagen que aparece allí? ¿O cuál es lo más destacable de la imagen de allí? Que tenga relación con el tema, obviamente. Que están participando. Exacto, que están participando. Bueno, dice atrás, asamblea comunitaria, pero más allá del tema que estén conversando, podemos darnos cuenta que hay gente que está dentro de su propia comunidad entregando su opinión, queriendo participar, y no solamente recepcionando y recibiendo lo que decida los demás. Y esto se asocia y se relaciona directamente a este primer punto. Cuando hablamos de cuál es nuestro rol de nosotros como ciudadanos en este contexto, uno de los primer roles es fiscalizar. Nosotros no podemos dejar pasar por alto si es que tenemos dudas respecto a la ejecución de ciertas situaciones que afectan a mi propia comunidad. yo debo debo ser el primero en fiscalizar. Si tengo dudas de que algo no está funcionando, debo acudir a esta herramienta. Y lo puedo hacer, por ejemplo, a través de lo que mencionaba recién, este consejo para la transparencia, sobre todo cuando hablamos de situaciones que son más grandes. También en este punto de nuestro rol como ciudadanos es importante tener conocimiento de la existencia de normas, tanto normas morales como normas jurídicas. ¿Cuál será la diferencia entre normas morales y jurídicas? ¿Alguien tiene la noción de lo que podría diferenciarse? Una tiene como más relación con la ética y la otra ya es como netamente judicial, o sea, tiene que ver como con la ley. Sí, correcto Valentina. Y allí es donde también vuelvo a mencionar a nuestras autoridades políticas, no todos lógicamente, pero sí muchos, que una cosa es que nos encontremos con una norma que está establecida por ley, que está escrito en la Constitución o en alguna ley particular. Obviamente todos los actores políticos deberían y seguramente van a respetar lo que aparece aquí en esa ley. Pero hay muchas cosas que se escapan de una ley escrita y que en realidad nosotros la podemos entender más como una norma moral, o sea, como éticamente tú no deberías hacer esto, aunque no aparezca acá en la ley, tú no deberías hacer esto, pero obviamente este punto de una norma moral queda mucho más a un criterio personal y es allí donde tanto nosotros como ciudadanos y las autoridades políticas podemos hacer un buen uso o un mal uso de este vacío. Acá también hay otro un pequeño link que habla sobre derechos humanos y participación ciudadana, que es lo que estamos hablando, la participación ciudadana. Vamos a compartir este link, vamos a leer, es una carta al director, es muy pequeña, le voy a pedir allí algún compañero o compañera que me pueda ayudar a leer, es muy breve, ahí acabo de compartir, sí, es súper breve, ¿quién me puede ayudar a leer para que no esté leyendo yo todo el rato? O elijo yo alguien. Ya, elijo entonces quiero saber si está por ahí a ver al Matías siempre lo hago leer sobre todo en PSU Paz Cabello ¿está por ahí Paz? ¿puedes activar tu micrófono por favor? Sí profe, aquí estoy ¿cómo estás Paz? Bien gracias ¿y usted? Bien igual gracias puedes ver en este instante la pantalla ¿cierto? Sí, donde dice cartas al director Sí, necesito que leas esta carta yo ahí voy bajando ¿ya? Ya, cartas al director derechos humanos y participación ciudadana El El 27 de enero es el día internacional de conmemoración de las víctimas del holocausto instancia que nos invita a reflexionar acerca de los hechos ocurridos en el marco de la segunda guerra mundial y fueron tan brutales que impulsaron a la declaración universal de los derechos humanos proclaman en 1948 por la ONU para recordarnos que la simple condición de pertenecer a la especie humana otorga derechos y libertades que deben ser cuidados y respetados además del derecho a la vida a la libertad la seguridad de la persona o la protección ante la discriminación la carta fundamental también contempla el derecho a la participación el cual es visto por la sociedad civil organizada como un pilar fundamental sin el cual no hay posibilidad de ejercicio de ningún derecho en Chile la ley 2500 sobre asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública establece la participación en la gestión pública como un principio de la administración del estado sin embargo este marco normativo es visto por la sociedad civil como un instrumento legal fragmentado débil que no logra instalar la participación ciudadana como un derecho transversal y muchas gracias muchas gracias paz allí en esta breve carta al director se mencionan algunos datos históricos como por ejemplo esta creación o aplicación de los derechos humanos a través de la ONU y derechos que van surgiendo a través del tiempo por el solo punto de pertenecer a esta especie humana y en la parte final se menciona claro de la existencia de ciertas leyes que indican que la ciudadanía tiene derecho a participar de forma activa pero que muchas veces uno observando la ley se da cuenta que no necesariamente está relacionado o no necesariamente te da el poder para poder participar de una forma activa y tranquila eso entonces era el mensaje de esta carta del director ya continuando también otra pregunta ¿hay una sola forma de democracia? yo creo que ustedes tienen conocimiento de que no existe una sola forma de democracia hay muchas formas de entender este sistema político pero hoy día particularmente mencionamos estos dos que aparecen acá una democracia hegemónica y una democracia de tipo defensiva ¿alguno tiene conocimiento de lo que significa este tipo de democracia? creo que hegemónico es como igual ¿o no? o sea claro hegemónico tiene que ver cuando cuando hay poder sobre algo pero en el sistema político ¿cómo se podría aplicar de mejor forma esto? ¿alguien tiene alguna noción? si no tienen noción obviamente yo para eso estamos para poder explicarlo y para que tengan conocimiento de esto mismo cuando hablamos de una democracia hegemónica hablamos en podríamos llevarlo al ejemplo de lo que ocurre en Chile hay una especie de democracia hegemónica ¿por qué? porque cuando se entiende por una democracia hegemónica el hecho de que en ese país donde existe ese tipo de democracia hay un grupo de partidos políticos que se van rotando constantemente en el poder pero no hay una variedad en sí de grandes asociaciones o grupos políticos por eso es hegemónico porque hay algunos grupos particularmente que tienen poder sobre otros y que es un poder de forma constante una vez dicho esto ¿cómo entonces o quiénes representan a la democracia hegemónica en nuestro país? ¿qué grupo? Piénsenlo un instante repito repito la definición de democracia hegemónica una democracia hegemónica es cuando hay unos grupos de partidos políticos o algún partido político que se va rotando en el poder y que obviamente no permite el dominio o la existencia de otros grupos políticos y que esto es constante en el tiempo ya una vez dicho todo eso en Chile ¿cómo se representa eso o a través de quién? ¿Nadie tiene la respuesta? Le pregunto a ver a ver he escuchado a la Giovanna a la Niva a la Connie alguien que no haya escuchado Javi Javi Burgos activa tu micrófono por favor bueno ahí veo en el chat que me que me escribieron repito la la pregunta ya expliqué lo que era una democracia hegemónica ya a ver me dicen que no entienden lo lo trato de explicar una una vez más primero cuando hablamos de democracia hablamos de un sistema político donde en teoría la gente puede participar libremente ¿sí? ¿hasta ahí lo entienden? yo creo que sí ahora si le agregamos el concepto de hegemónico hablamos de una democracia hegemónica cuando en realidad hay una democracia pero no todos los grupos políticos tienen acceso al poder sino que solamente por ejemplo dos grupos muy limitados tienen acceso al poder y se van constantemente intercambiando el poder entre ellos y no permiten el acceso al poder a estos otros grupos políticos ¿ya? no sé si ahí lo entendieron un poquito mejor es como lo que pasa actualmente como por ejemplo el presidente es de bueno no sé de qué de qué lado será el presidente de derecha y pone a todos los de derecha todos sus amigos de derecha y no deja a los de izquierda por ejemplo de centro como mandar igual algo así ¿no? va muy estás muy cercana ahí Giovanna muchas gracias profesor son de izquierda y derecha eso exacto exacto no sé quién me comentó eso ahí creo que fue la Javiera profesor entonces tiene que ver con los partidos así como políticos claro tiene que ver o sea si hablamos de una democracia en general entendemos que existen partidos políticos ¿ya? y ahora estábamos explicando esto de la democracia hegemónica donde dos grupos políticos en general son capaces de ir intercambiándose el poder entre sí y sabemos que en realidad en la sociedad no existen solo estos dos grupos sino que hay muchos más grupos pero no tienen acceso al poder entonces estos dos grupos van dominando al resto a pesar de estar en una democracia ¿ya? y allí tiene una importancia y lo que le estaba preguntando lo respondió de una otra forma Giovanna por ejemplo hoy día tenemos un presidente que se asocia a la derecha chilena antes del presidente de la derecha antes de Sebastián Piñera ¿quién estuvo de presidenta? Bachelet ¿ya? y Michelle Bachelet ¿a qué sector pertenece? izquierda a la izquierda y antes de Michelle Bachelet ¿quién estuvo? Piñera ya Piñera de derecha y antes de ese Piñera ¿quién estuvo? Bachelet Bachelet ¿ya? entonces allí por ejemplo nos damos cuenta eso es una democracia hegemónica muchachos cuando estos dos grupos se van rotando en el poder a pesar de que estamos en una democracia pero igual se siguen eligiendo a los mismos ¿ya? o al mismo sector político ¿ya? a pesar de saber que hay otros sectores políticos ¿ya? me imagino que con ese ejemplo de Bachelet Piñera Bachelet Piñera se entiende de forma más clara lo que es la democracia hegemónica ya grupos políticos que se van rotando ¿ok? y una democracia de tipo defensiva tiene que ver cuando en un estado o en un gobierno se van tomando decisiones que de una u otra forma van limitando la participación de otros grupos políticos sabemos que en una dictadura obviamente de de frentón se prohíbe el resto de partidos políticos ¿ya? pero en una democracia defensiva puede ser algo más bien de forma gradual o sea si tú ves que a tu gobierno hay un partido político que tal vez tú sientes que lo va a perjudicar de una u otra forma vas promulgando leyes que pueden prohibir por ejemplo a ese partido político no a todos pero sí a uno entonces una democracia defensiva tiene que ver cuando los gobiernos van tomando leyes para limitar la participación muchas veces de las personas esos son los dos conceptos o los dos tipos de democracia que hoy día me interesa que conversemos o que veamos porque hay muchos más ¿ya? pero estos son los dos tal vez más más relevantes para este instante vamos a ya para ir finalizando uno se pregunta ¿se puede hacer un ranking de democracias? y la respuesta es de acuerdo a ciertos criterios sí ahora ¿cómo? y por eso les decía adelante tal vez si yo le pregunto muchos de ustedes ¿estamos en Chile en una democracia? algunos muchos me dirían sí y seguramente uno que otro me diría no realmente no estamos en una democracia pero desde este punto de vista que están viendo en pantalla sí estamos en una democracia bueno acá dice distintas instituciones medios de prensa y organismos no gubernamentales dicen que sí que sí se puede medir la democracia por ejemplo lo que aparece aquí en pantalla fue elaborado en 2019 por un diario que es el The Economist de Inglaterra ¿cómo se mide esto? y acá están estos principales principales puntos hablamos de estos cinco puntos o por lo menos esta metodología utilizó este criterio en una democracia deberían existir procesos electorales y pluralismo pluralismo tiene que ver con la diversidad por ejemplo de partidos políticos deben existir libertades civiles debe existir el funcionamiento del gobierno de turno debe haber obviamente participación política que debe ser idealmente numerosa y debe existir una cultura política ahora bajo esos mismos criterios bajo esos mismos puntos nos vamos dando cuenta por ejemplo acá en este en este color están los que se entiende son regímenes autoritarios que lo vamos a encontrar en África lo vamos a encontrar en parte de Asia ya después acá ustedes ven que hay un tono un poco más rojizo después un tono más naranjo y que tiene que ver con por lo menos desde ese punto de vista con regímenes autoritarios o sea que no se cumplen estos criterios que acabamos de destacar después aparecen otra clasificación que llaman régimen híbrido que es como una mezcla entre autoritario y una democracia que es como tiene algunos puntos sí otros puntos no hasta pasar una democracia incompleta una democracia completa entre otros por ejemplo si vamos al caso de Chile nos damos cuenta aquí estamos obviamente que en teoría somos parte de una especie de democracia estamos en una democracia completa ya en esto bueno se asocia con este con este tono ya se entiende que es una democracia democracia completa porque se cumple con los criterios que aparecen acá ya tan sencillo como eso ahora repito nosotros sabemos que hay muchos muchos puntos más que nos indican que realmente faltan muchas cosas por mejorar en esta llamada llamada democracia ¿alguna duda o pregunta? estoy atento ahí si quieren si quieren escribir algo en el chat o si quieren mencionar algo alguna duda o pregunta y bueno ahí la Connie me dice que no me imagino que los demás tampoco tienen ¿no? alguien parece que había activado su micrófono ya para ir finalizando en el cómo fortalecemos la democracia hay un aníbal ¿qué pasó aníbal? no sé qué le pasó qué le pasó al aníbal ya como les mencionaba ya para para ir finalizando hay un un pequeño video que viene a responder cómo fortalecer nuestra democracia vamos a mirar no el video completo pero son el video completo son como siete o ocho minutos y por un tema de tiempo vamos a mirar los primeros los primeros tres minutos del video y con eso vamos a hacer nuestro nuestro cierre ya así que presten atención a esta última última parte ya aquí está el video democracia es más antiguas hasta las más jóvenes del mundo este es un día para celebrar la promesa y la resistencia de la democracia en todo el mundo a pesar de algunos vientos en contra que han dominado a los titulares en muchos lugares del mundo la participación política de hecho ha aumentado lo que refleja la importancia de la democracia y la necesidad de seguirla fortaleciendo tener democracias sólidas es fundamental para el desarrollo sostenible y la consolidación de la paz y cada vez más vemos personas de todas las razas religiones y culturas exigiendo que se escuchen sus voces que se protejan sus derechos y su dignidad y que prevalezca la justicia con muchos de nuestros seguidores compartimos las ideas de que democracia es transparencia compromiso y rendición de cuentas cuando estuvo como joven puedes hacer acciones colectivas que beneficien a su país iniciando desde el voto y haciendo actividades que fomenten la paz y identifiquen los derechos humanos sin embargo las democracias están experimentando nuevos retos que debemos afrontar con creatividad compromiso y esfuerzo conjunto no debemos permitir que la democracia sea víctima del fatalismo es por eso que algunos de nuestros líderes y lideresas en la región piensan que uno de los grandes desafíos que enfrenta hoy por hoy la democracia es la pérdida de la confianza ciudadana es importante que la democracia ya allí entonces el último punto que se mencionaba esto de la pérdida de la confianza de la ciudadanía es lo que vamos a conversar seguramente en nuestro próximo encuentro para cerrar ¿cuáles son entonces algunos de los de los puntos más importantes o de los conceptos más importantes de nuestro encuentro el día de hoy para poder anotarlos acá estamos ¿alguno? yo profe ¿ya? democracia hegemónica ya la democracia hegemónica que espero que no se les olvide democracia hegemónica es lo que pasa o lo que de una u otra forma pasa en Chile esto de turnarse en el poder a pesar de que deberían existir varios ¿quién más? el consejo para la transparencia ya muy bien también es importante entonces que ahora ustedes tienen conocimiento de la existencia de este consejo para la transparencia ¿ya? y que allí saben que pueden recurrir a distintos informes de distintos organismos públicos y de distintas instituciones ¿algún otro concepto? uno más uno más para para cerrar democracia hegemónica consejo para la transparencia ¿qué más? un concepto la democracia defensiva a ver es que eso entra dentro del concepto de democracia hegemónica y defensiva tipos de democracia ciudadanía activa ya y claro el concepto o los conceptos más importantes es el de la ciudadanía activa y cierro con eso todo lo que lo que estamos hablando es entregarle herramientas a ustedes para que puedan ser ciudadanos activos y para que puedan participar de manera fundamentada tengan conocimiento y no sean solamente personas que espera cómo cómo actúa el resto o lo que van a ser tus autoridades políticas creo que más de alguna vez se los he comentado si no ustedes a muchos chicos que vienen detrás de ustedes no tenemos por qué esperar elegir un diputado o esperar por qué elegir a un senador o a un concejal cualquiera de ustedes cualquiera de nosotros si se lo propone puede ser parte de una autoridad de una clase política y poder actuar muchas veces de la forma en que nosotros nos hubiese gustado que actúen que actúen nuestras autoridades de eso se trata la ciudadanía activa a través de todas estas herramientas muy bien no sé si hay alguna otra duda o consulta o si no para ir cerrando alguna duda pregunta consulta al parecer no ya al parecer no claro todo claro bueno ustedes saben ahí ya tienen mi correo bueno mis distintos correos así que si tienen alguna duda o pregunta pueden escribírmela está además también decir que la clase la voy a subir a youtube para si alguien la quiere ver de nuevo si quiere tratar de entender el concepto de democracia hegemónica y defensiva si es que no lo entendió para escucharlo una vez más y también para algún compañero que no haya podido estar hoy día ya así que para que sepan que va a estar en youtube con eso estaríamos entonces por el por el día de hoy chicos así que un gustazo dime en las clases igual las suben a la página del colegio o solo usted las sube a youtube yo solo las subo a youtube ya porque en la página o sea si las no están en la página del colegio en el facebook del colegio a eso te refieres o no en donde subían desde un principio todas las cosas claro es que es en el youtube del colegio a eso a eso voy yo las subo en el youtube del colegio ya ya gracias bueno ahora si entonces que estén muy bien que tengan un buen almuerzo no sé si tendrán más chau mister que estén bien chau chau profe chau profe chau profe que estén bien igual cuídense chau profe que estén bien chau profe chau